Hoy voy a hackear la cuenta de MTM Samu Podré ver todas las skins especiales, míticas y exclusivas que tiene su cuenta Todas las gemas y fichas que tiene y hasta sus coronas Pero antes tendremos que ganarle en un 1 vs 1 John BTC vs MTM Samu Y si le consigo ganar, nos dará su cuenta Pero antes de nada te reto a que dejes tu like si tienes menos coronas que MTM Samu Yo dejo mi like Y ponme por los comentarios Actualmente cuantas coronas tienes en tu cuenta de StumbleGuys Quiero ver quienes sois los verdaderos pros Y pon mi código John BTC en la tienda de StumbleGuys O también hackearé tu cuenta ¿Qué te has dicho que se podía golpear? ¡Vamos! Y le golpeé otra vez Ya estamos aquí con Samu Bueno John B, me has dicho que quieres ver mi cuenta Antes que verla me tienes que ganar por lo menos dos partiditas Vamos a jugar entonces un total de tres partidas Y si consigo ganarle Tres a cero o dos a uno ¡Veremos su cuenta! ¡Qué mapa me has puesto Samu! Eh, Block Dash, ya sabes que a mí el Block Dash es el juego que más me gusta Y vamos a ver si consigues hacerme algo Ah, te digo una cosa, ¿podemos utilizar emotes? Sí, podemos usar todos los emotes que tú quieras Oye, ¿cómo así te ocurre ponerme Block Dash infinitositos? Aquí te he visto que has aguantado más de 300 oleadas Yo quería poner Block Dash normal No sé por qué ha salido el Block Dash endless este Pues que como ya no lo juego mucho ya no sé ni cómo se llaman, bro Por cierto, Samu, creo que tu skin es súper exclusiva, ¿verdad? Casi nadie la tiene Sí, pues no tengo ni idea realmente por qué la tengo en la cuenta El otro día iba a abrir directo y digo Voy a ponerme una skin exclusiva Me la pongo y luego la gente en directo, todo el mundo diciéndome Samu, pero esa de... Eres hacker Y yo, ¿de qué, bro? Digo, pues la tenía en la cuenta y me la he puesto Realmente no tengo ni idea por qué la tengo, ¿eh? Es una locura, esa skin es súper exclusiva Literalmente creo que nos la dieron sin querer Los chicos de StumbleGuys Yo también la tengo Puede ser Pero no sé en qué temporada debería de salir O en qué actualización debería de salir ¡Ojo! ¡Uy! ¡Qué no! ¡Que sigo vivo! ¿Cómo me voy a eliminar en la oleada 8, por favor? Si quiero ver tu cuenta Oye, pero que yo a veces hago salas de esto Y se mueren la mitad en la oleada 9 ¿En serio? A ver, es que hay dos personas Se mueren 15 Es increíble Es que con mucha gente es más complicado Porque la gente usa el rayo y así, tío Son los ratones Samu, una pregunta Dice la gente ¡Oh! ¿Qué dices? Que se me va Samu en la... ¡Hala! Pensé ¿Eh? Es imposible que te fueses Tengo una pregunta Dice la gente que hacer oleadas en blockdash infinito Es mucho más difícil que hacerlas en el blockdash normal ¿Eso es cierto? Tipo, en este blockdash ¿Qué es más difícil? Porque van más rápido los bloques o algo así Claro, porque va avanzando y cada vez se hace más rápido ¡Ah! Vale, ahora entiendo Cuando tú vas por la oleada 300 Va como tres veces más rápido Ya, 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 va toda leche Es imposible No ha pasado este bloque Y ya están viniendo otros dos De hecho, te voy a decir una cosa muy curiosa Que no estábamos aún por la oleada 40 De hecho, para que esto vaya a la velocidad del... Normal Tienes que estar sobre la 30, 40 más o menos Ostras, qué buen dato Pero Samu, una cosa Dime, ¿quién te preguntó? Es broma, es broma Es broma Espérate que te voy a meter un puñetazo Que no vas a tener Es broma Espérate A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este? A ver, ¿as tú? A ver, ¿as tú que me cole? No, no Pero bro, el invisible yo no lo tengo, ¿eh? He aprovechado mi invisibilidad Y me he hecho invisible en el momento oportuno No sé cómo sigo vivo si te soy sincero, ¿eh? Oh ¿Vamos? Pues la verdad que yo tampoco sé cómo sigues vivo Oleada 26 y aquí sigo vivo Ya sabes que quiero ver tu cuenta Y todos mis suscriptores están esperando a verla, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? Madre mía, madre mía Te la has jugado, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se va a eliminar? ¿No te he dado? No, no me has dado, no me has dado Estaba en la parte izquierda Y tú estabas golpeando hacia la derecha Cuidado, cuidado, cuidado Bro, pero qué oleada 30 esto, ¿qué es? Oleada 30, Samu, el tito yo me ha mejorado Ni en torneo os pasa esto, tío ¿Te imaginas que aguanta hasta la 50 o 100? Nah, sería demasiado Espérate un momento Si llegamos hasta la 150 Intentamos hacer un world record histórico Venga, va Ya no nos peleamos Si pasamos de la 100, Samu Ya no hacemos más versus Y ya me dejas tu cuenta para siempre Nah, pero es imposible que lleguemos a la 100, bro Ya, es broma, es broma, es broma Yo, mi record Samu están en 78, 79 ¡Hala! Soy malísimo Tengo como 400 Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero es que yo no juego mucho Block Dash Ya, eso también es verdad También tienes que encontrar algún compañero muy bueno Claro Que aguante mucho, ¿eh? Claro, es que me suele pasar Mis compañeros no suelen aguantar más de 500 Sí, yo sí Igual el problema eres tú y no ellos Sí, soy yo, soy yo, soy yo ¡Uy, uy, 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 el tetrisazo! Le esquivo, le esquivo, le esquivo Que quiere meterme un puño Se le esquivo Perfecto, perfecto, perfecto ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Vaya partida, chaval! ¡No! ¿Dónde estoy, Samu? ¡Increíble! ¡Golpéame! ¡No, no, 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 no! ¡No se cae! ¡Mierda! ¿Qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer? ¡Oh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Dios, vaya partida! Yo creo que no voy a aguantar mucho más ¡Madre mía, bro! ¡No! ¡Les quedo, les quedo al puño, les quedo al puño! ¡Qué tensión! ¡Dios, qué tensión, chavales! Quiero ver cuántas coronas tiene Samu Y qué skins tiene aparte de esta skin hackeada ¡Uy! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡No! ¡1-0! ¡No va a haber mi cuenta! ¡Me he ido para el láser! ¡Así que vamos a por la segunda partida! ¡Pero esta vez, Samu, te tengo un mapa preparado! ¡Vale, vale! ¡Ah, me imagino que el que pierde elige, ¿no? ¡Vale, vamos para allá! ¡Y este mapa es...! ¡Vale, Samu, pues ya estamos aquí en Laser Tracer! ¡Pero en modo creativo! ¿Pero esto quién lo ha creado, John? ¡No tengo ni idea! ¡No, pero es un mapazo! Así que si te da el láser, te elimina El primero que toca un láser perderá Bueno, no ¡No, pero solo hay un láser, John! ¡No, no, no! ¡Pero que cada vez salen más! ¿Pero cómo que salen más? ¡Es una locura! ¡Samu, una cosa! ¡Samu, Samu! ¡Nos podemos eliminar un total de tres veces! ¡Tenemos tres vidas, ¿vale? ¡El que pierda primero las tres vidas pierde! ¡Vale, me gusta! ¡Me gusta la idea! ¡Porque es que si no me voy a eliminar ya! ¡Cada vez salen más! ¡Es verdad, tío! ¡Y luego respawneas! Esto es lo bueno Es para practicar como un láser tracer, bro ¿Pero y cómo lo ha hecho? No tengo ni idea No tengo ni idea Creo que los ha escondido Y les ha cambiado la hora de inicio, ¿sabes? ¡Hala! ¡No, me he muerto! ¡Vamos! ¡Samu, le quedan dos vidas! ¿Te has dado cuenta que algunos salen más tarde que los otros? ¡Vamos! ¡Sí! Y que van más rápido Unos van más rápido y otros más lentos ¡Wow! Este mapa es una locura Es la primera vez que lo pruebo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Cómo estamos! Oye, no me vale motetetris ¡No! ¡Una vida menos! ¡Una vida menos! Al caer es muy complicado sobrevivir ¡No! ¡Me he caído una vida! ¡Hala, John! ¡Qué liada! ¡Y no me va! ¡Vale, sí me vale motetetris! ¡Sí me vale motetetris! ¡Tetris, ese bro! Lo siento Has dicho que se podía golpear ¡Vamos! Y le golpeo otra vez Y Samu se queda sin vidas ¿Qué te ha parecido el mapa? Dime la verdad Pues la verdad que el mapa está muy guapo Me ha sorprendido mucho, ¿eh? Espero Que sale un láser Te piensas que es una mierda, mamá Y luego empiezan a salir mogollón de láser Es increíble, tío Totalmente, bro Espero que lo pruebes en directo Es muy guapo Te digo una cosa Lo voy a jugar 100%, ¿eh? Luego me lo guardaré No, 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 no Yo en el código me lo guardo, tío Pues Samu Vamos a por la última partida Nos vamos a salir, ¿no? Porque en teoría Ya hemos ganado esta partida Ya te he ganado Si consigo ganar la siguiente ¡Adiós a tu cuenta! Digo una cosa Tú antes has perdido Y has elegido el mapa Por lo tanto Ahora me toca elegir a mí Venga, vale Pues elige tú el mapa Bueno, John Pues resulta que como vamos 1-1 He perdido yo la última partida Tengo que elegir un mapa Y se me ha ocurrido La magnífica idea De meternos en el mapa Nuevo que ha salido De eliminación Ese que estamos en el hielo Con toda la costera Vamos para adentro Y como ninguno de los dos Prácticamente sabemos jugar Vamos a ver quién aguanta más ¡Uy! Ese mapa está increíble Vamos al lío ¡Dios! Pues ya estamos por aquí En la final de las finales Deseadme suerte Si queréis ver la cuenta de Samu Vamos por allá Un reto que pongáis por los comentarios ¿Quién creéis que va a ganar? Samu ¿Crees que eres capaz de vencerme En este nuevo mapa? Pues no tengo ni idea No sé jugar a este mapa John Te digo la verdad Te voy a ser completamente sincero Solo he jugado contra bots Y me han ganado Bro, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Que esa es la peor zona de todos? ¡No! ¡No hay que ir, John! Madre Quédate aquí, quédate aquí Mira, voy a ser buena gente Y te lo digo Cuidado Quédate aquí Y si viene una bola ¡Ten cuidado, bro! Te voy a decir otra cosa No, no, no Vete al trampolín Vete al trampolín Te voy a decir otro dato curioso ¿Vale? Mira, el truco está En quedarse aquí Y cuando vienen esas bolas Vete, vete para el lado ¡Vete para el lado! ¡Una avalancha, John! Cuando venga una bola Darte, haz baile, ¿vale? Que eso no te hará daño Luego, otro dato es que Como ves, ha roto plataformas Dejó ni drop atrás, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿No has visto que ha roto Estas plataformas antes Para andar por aquí? Sí, sí Cuando las he pisado, sí Pues las azules claritas Respaunean de nuevo Y vuelven a aparecer Pero las que están medio rotas No, ¿vale? Así que ten cuidado No rompas muchas Que al final me eliminas Ah, vale No respawnean No, depende Las rotas no Las otras sí Está guapísimo el mapa Así que, Samu Vamos a ver, ¿eh? Aura ya están empezando A caer más bolas Y más rápido ¡Viene el viento! ¡Pero todo mundo cae un rayo! ¡Viene el viento! ¿Pero qué pasa? Va a estar muerto Yo creo que yo no sabía Que empezaban a salir Un mogollón de cosas, hermano Ya te he dicho Que cada vez era más difícil Samu Te intentó avisar Pero estabas como loco saltando Bueno, mira Te digo una cosa Al final me has ganado 2-1 ¡Távales! Ya estoy en la cuenta de Samu Y como estaréis viendo Aquí tienen la skin del conejito Con la que juego conmigo Que esta skin es súper exclusiva Y lo primero de todo Quiero que os fijéis En todas las gemas Y todas las fichas que tiene Vamos a meternos en la tienda Para verlo Y como estáis viendo Ojo que tiene su ruleta gratis Pero voy a ir hacia la derecha A ver qué código tiene Me imagino que tendrá El código de MTM Samu ¡Lo tiene! ¡Ja, ja! ¿Se lo cambiamos por mi código? No, no va a ser mala gente Nos vamos Nos vamos hacia la parte izquierda Y vamos a ver qué ruletas tiene Y después iremos directamente A ver sus skins Bueno, tienen las ruletas de toda la vida Las que tenemos todos Ahora Vamos al apartado de personalizar Y vamos a ver primero Las pisaditas Vamos a ver las pisadas Y luego iremos a por las skins En cuanto a las pisadas Bueno Tiene... ¡Hola, hola, hola, hola! Tiene un montón de pisadas Y yo no tengo tantas Tiene todas las legendas ¡Oh! Solo le falta la de los fantasmas De Pac-Man ¿Qué me estás diciendo? ¿Estáis viendo esto? ¡Madre mía! Vamos a ver ahora las animaciones En cuanto a animaciones También tendrá todas No puede ser que la cuenta de Samu Esté tan chetada, chicos ¡No puede ser que la cuenta de Samu Esté tan chetada, Dios mío Me la voy a quedar para siempre ¿Te imaginas? ¡Oh! Solo le falta el del codo No me lo creo Este creo que te lo daban en el pase ¡Qué locura! Vamos a las expresiones Y le faltará algún emote especial Vamos a ir directamente A la parte legendaria Y ahí vamos a ver ¡Bajamos, bajamos, bajamos, bajamos! Tiene todos menos La mesita de DJ Todos los emotes especiales Los tiene Tiene el campo de fuerza El emote de Tetris Y todos Como estaréis viendo ¡Wow! Su cuenta está demasiado chetada No le falta ni un emote especial Aunque ya me lo imaginaba Ahora sí Llega el momento De ir al color ¡Es broma! Esto todos lo tenemos igual Ahora vamos a aspectos Y vamos a ir directamente Yo creo a los raros Porque las inusuales Yo creo que todo el mundo las tiene En los raros Vamos bajando A ver si veo por aquí Alguna skin exclusiva Tiene la gominolita Tiene el tucán Y le falta solo la skin de la cabra Que yo tampoco la tengo Esta skin que estáis viendo por aquí Y ahora justamente En el apartado épico Por abajo Creo que tiene la skin exclusiva Que nos han enseñado antes A ver La skin exclusiva Creo que era rara Pero aquí tiene también todas ¡Wow! Y esta también Y esta también del taco Y le faltan 3 skins Le falta la skin del perro Y estas 2 skins del fantasmita Vamos directamente A las legendarias chicos Y en las legendarias Tendrá todas Tendrá todas Tendrá todas Bajamos 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 Madre mía Tiene demasiadas skins Le falta el Mr. Beast En el avión Le falta La skin del control Que esa era una oferta Que yo me la compré Y la skin De Mr. Beast En el tanque ¡Dios! Solo le faltan 4 skins legendarias Esta cuenta por ahora Me está pareciendo La cuenta machetada Que he visto jamás en mi vida Y llegó el momento De ir a las skins míticas Pero antes de que baje Deja tu like Y suscríbete Si te gustaría Tener una cuenta Como la de Samu Madre mía Es un crack Bajamos 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 Y vamos a ver Un montón de skins míticas Tiene todas Tiene todas Tiene todas Y skins especiales Tendrá todas Bajamos Tiene a Bolt Que suerte ha tenido El demonio de diamante también Nah Le faltan unas pocas skins Su cuenta es muy parecida A la mía En cuanto a skins Pero él tiene Bueno Cosas increíbles Tengo curiosidad De ver si tiene La skin de la NFL Legendaria Así que vamos a ir rápido Al apartado legendario Y vamos a buscar La skin de la NFL Que muy poca gente tiene La skin rosita Oh la acabo de encontrar Kansas City Sí La tiene chicos Esta skin la tiene Solo el 0,0001% De personas Samu es uno de ellos Y ahora si Llegó el momento De ir directamente A su nombre De su cuenta Para ver cuantas coronas Tiene así que nos salimos Entramos y No me había fijado Tiene casi 10.000 coronas 9.614 El nombre en azul y rojo Que queda guapísimo La skin que os he hecho Chetada Y 674.000 trofeos Wow Me ha encantado mucho Su cuenta Pero ahora Voy a hackeársela Que es broma Se la voy a devolver Porque soy buena gente Obviamente No se la voy a hackear Así que vamos a llamarle Y se la devolvemos Que literalmente Entrar a su cuenta Ha sido Un sueño cumplido Samu Ya estoy de nuevo por aquí ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido mi cuenta? ¿Cómo te ha ido por ahí? Eh... Nada bro Creo que me la voy a quedar Es broma Es broma Es broma Ya puedes entrar en tu cuenta Ya me he salido de tu cuenta Ya estoy de nuevo en la mía Fíjate John BTC Y quiero preguntarte una cosa bro Porque aparte de Todas las coronas que tienes Todas las skins Me he fijado en una en concreto Que me ha llamado mucho la atención ¿Cuál? La skin de la NFL De brillante La única skin de la NFL La más exclusiva de todas La única brillante Esa es una auténtica locura Y te voy a decir el por qué Porque es un dato Que muy poca gente sabe Resulta que de la NFL Hay como unas 10 o 12 skins Pero resulta que en el momento Que hicieron la colaboración Salieron todas las skins Exactamente igual Pero te digo una cosa Al cabo del tiempo A los 4 meses Esa skin roja Le pusieron un brillo en el casco Te voy a decir una cosa Que igual la gente no lo sabe ¿Sabes por qué le pusieron El brillo en el casco? Para diferenciarlo Porque ese equipo ganó la NFL Ese año Por lo tanto Esa skin Es una auténtica barbaridad Que si no la has conseguido En el momento Que ganó ese equipo Nunca más la vas a tener Dios Esa historia No me la sabía Deja tu like Si tampoco te la sabías Madre mía Samu Samu eres Wikipedia Pues muchísimas gracias Tío por esa edad Y muchísimas gracias Por dejarme entrar a tu cuenta Y hombre Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Samu Te amamos Venga un fuerte abrazo Chao chao Adiós Chao 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 chao